Esta historia empieza hablándonos de un mundo fascinante, lleno de misterios, tesoros e islas por descubrir. Solo aquellos que se atreven a vivir bajo sus propias reglas llegan a ver todas estas maravillas. Dichas personas son los dueños de este nuevo mundo, los piratas. En una ciudad costera llamada Lowtown se escribía historia. El famosísimo rey de los piratas, Gold Roger, finalmente había sido capturado por el vicealmirante de la marina, Karp. Con cargos de traición y piratería, fue sentenciado a morir. Pero antes que lo ejecutaran, la multitud le preguntó dónde había guardado su tesoro. Gold Roger soltó fuertes carcajadas y dijo que él lo había conseguido todo en este mundo. Riqueza, fama, poder. Y que ahora ellos también podrían hacerlo. Él instó a todo mundo a surcar los mares en busca de su tesoro, pues este los está esperando. Aquel día comenzó la gran era de los piratas. Miles de individuos devotos a encontrar el tesoro del difunto rey de los piratas. El One Piece. 22 años más tarde conocemos a Monkey D. Luffy. Un chico todo enérgico y carismático. Quien desde pequeño escuchó historias de piratas y ahora anda muy determinado a no solo volverse uno, sino que él también quiere ser rey de los piratas. Y tener una hermosa y leal tripulación. Pero en su primer día el barco se le llenó de agua y se le hundió, por lo que tuvo que esconderse en un barril y flotar a la deriva por muchos días. Sin saberlo, Luffy terminó en medio de una batalla naval, en la cual, al vida, una cruel pirata asesina cachetona, tomó posesión de otro barco y mató a toda la tripulación. Kobe es un noble chico de cabello rosa, quien no disfruta trabajar para esta tirana, pero por miedo le obedece. En la noche, mientras limpiaba el arma de su patrona, Kobe escucha ruidos extraños provenientes de un barril que la tripulación recuperó del mar. De allí emerge Luffy, y el pobre Kobe está aterrado y grita mucho, pero Luffy le pide que se calme, pues no va a lastimarlo. Antes que nada, Luffy le pregunta si no tienen algo de comida por aquí, pues está famélico. Pero Kobe le responde que al vida, capitana de este barco, no le deja comer hasta que ella lo haya hecho. Luffy está fascinado con la coincidencia, y le cuenta al pelirroza que él también es un pirata. Sin embargo, Kobe le dice que no parece uno, pues los piratas que él ha conocido son criminales y asesinos. Pero Luffy dice que él, en cambio, conoce a algunos muy agradables. Hace 10 años, en el pueblo Molino de Viento, nuestro protagonista era solo un niñito aspirante a pirata, pues Shanks, este pelirrojo señor de sombrero, era su modelo a seguir. Shanks era intrépido, amable con su tripulación, y muy gracioso. Luffy le ruega que le deje unirse a su equipo, pero Shanks se rehúsa, pues el mar es muy peligroso para un niño. Así que, para demostrar su determinación, Luffy toma un cuchillo y se corta la cara. ¡Wow! ¡Qué aventurado! Kobe no entiende el concepto de libertad de nuestro héroe, pues él solo ha sufrido con Dalvida. Ella le dice cuándo dormir, cuándo comer, y nunca podrá abandonarla, pues la cachetona lo mataría. Luffy le dice que nadie debería decirle qué hacer, y le comenta que él ahora irá en busca del One Piece, y entrará en la gran ruta marítima. Y Kobe le pide que no lo haga, pues todo pirata en el mundo anda tras ese tesoro, y además en la ruta hay olas gigantescas y terribles monstruos. ¡Qué miedo! Pero igual, el pelirrojo es buen chico, y ayuda a Luffy a escapar mientras su patrón y colegas duermen. Pero Luffy es medio huevón, y hace bulla y despierta a todos. Alvida llega toda prepotente y cachetona, y Luffy se presenta, y le dice que algún día será el rey de los piratas. Y la gordi se burla, y toda su tripulación repite que la mujer más poderosa en este mundo es Alvida. Todos lo repiten menos Kobe, quien parece que ya está harto del abuso. Y Alvida lo insulta mucho, pero no más, pues Luffy viene a defender a su nuevo amigo, y la patrón está bien empinchada, por lo que empieza la pelea, pero rápidamente nos damos cuenta de que Luffy es sumamente ágil esquivando. Las balas no le hacen nada, y básicamente parece que estuviera hecho de goma. Miren, qué asco. Luffy es tan pero tan rápido que hace que Alvida dañe su propio barco, y esto le enfurece incluso más. Y ella pretende desquitarse con Kobe, pero Luffy se interpone y le dice que ya basta. Y por primera vez en la serie vemos su técnica especial llamada PISTOLA GOMA GOMA y con tal potencia tira la gorda por la borda. Barras. Luffy pregunta si alguien más tiene un problema con Kobe, y todos dicen No, no, todo fresco, mister. Y parece que este es el inicio de una hermosa amistad. Mientras tanto, en la Isla Sixis, conocemos a un misterioso y veras guerrero, llamado Zoro Roronoa. Un man se presenta ante él y le dice Oye bro, te invito a unirte a una organización criminal llamada Los Barrocos. Y Zoro dice No, gracias. A lo que el otro responde Ah, pues entonces te mueres. Y empieza la pelea y vemos que Zoro es muy habilidoso con las espadas y joder, qué hombre tan veras. Y luego de un tiki-taka, él parte a su oponente por la mitad. ¡Guau! Kobe está sorprendido con las habilidades de Luffy y le pregunta cómo fue que las obtuvo. Pues resulta que tras lastimarse la carita, nuestro héroe pensó que ya se había ganado el derecho a ser un pirata. Pero Shanks le explicó que las cicatrices no son lo que importa, sino lo que aprendemos de ellas. Luffy se quedó solo junto al botín y en él descubrió una extraña fruta. El olor le llamó la atención, así que el muchacho le metió diente. Mientras tanto, en el bar, nos damos cuenta de que si bien Shanks era un hombre muy valiente, también era un profesional evitando peleas. Y era admirado por su tripulación debido a su temple y cabeza fría. A Luffy, sin embargo, esto le indignó, pensando que su ídolo se dejaba humillar y no se defendía. Pero Shanks le explicó que no basta con ser fuerte, también hay que ser una buena persona. En medio de esta discusión, ambos se dieron cuenta de que el cuerpo de Luffy se había visto cambiado para siempre. Aquella fruta que comió era una fruta del diablo, particularmente una fruta goma-goma, la cual convirtió todo el cuerpo de nuestro héroe en goma. Ah, por cierto, esta señora buena onda siempre le daba de comer, así que fue como su figura materna. Bueno, ahora Luffy quiere ir a la gran ruta, pero Kobe le dice que ni siquiera tiene un mapa. Sale su sueño, y tras mucho guardárselo, Kobe finalmente le dice que siempre quiso ser un marino para proteger a los débiles, pero sabe que es un sueño tonto. Luffy le dice que está decidido y que lo lleva a la base de la marina más cercana. Allí, Luffy conseguirá su mapa de la gran ruta y Kobe podrá enlistarse. El pelirrosa no entiende la amabilidad de nuestro héroe, pues apenas se acaban de conocer, pero pues el barco de su ex patrón acaba de explotar, así que da igual. En algún lugar del océano, vemos a esta pobre jovencita de pelo naranja, toda deshidratada, flotando a la deriva. Unos piratas muy malos aprovechan de su vulnerabilidad y abordan su bote para robarle lo poco que tiene. Pero en realidad no había nada, y era ella quien les estaba robando su barco. Esta astuta jovencita se llama Nami. En la aldea Shells, nuestros amigos encuentran la base de la marina que tanto buscaban, pero antes de cualquier aventura, Luffy necesita rellenar la panza. Así pues, ellos terminan en un bar local planeando la operación, cuando el buen Zoro entra con su adversario muerto en una bolsa. Bueno, medio adversario muerto. Una niñita local viene a hacerle las risitas, y luego le invita a unas bolas de arroz cubiertas en chocolate. Pero se topa con un marino rubio, y el man se pone como energúmeno, y trata horrible a la pequeña, y pisa las bolas de arroz. Zoro, al ver a la niña asustada, solo se agacha y come la bolita pisoteada, y dice, mmm, delicioso. El ahora le ordena al rubio comerse la otra, y disculparse con la niña. Pero como el greña se rehúsa, comienza una épica batalla, y de nuevo Zoro nos demuestra lo badass que es. Y los hombres del marino vienen, pero también salen volando, y Luffy está fascinado con todo este show. Mientras tanto, Nami, que también estaba aquí, aprovecha para enojear a otro marino y quitarle sus pertenencias. El marino rubio le pide a Zoro que no lo lastime, y dice que su padre le dará lo que sea. Resulta que su padre era el Capitán Morgan, encargado de la base marina en esta isla. Zoro vino hasta aquí para entregarle el cuerpo sin vida de su adversario y cobrar una recompensa, pues es un famosísimo cazador de piratas. El Capitán Morgan le ofrece unirse a la marina, pues un hombre con sus talentos le sería muy útil, pero a Zoro no podría interesarle menos esta oferta. Sin embargo, Morgan le dice que el castigo por herida a sus hombres son siete días colgado en el patio. Así que, o se une a la marina, o pa'l patio. A lo que Zoro responde, pues al patio, perro. Allí, nuestro amigo estaba destinado a morir de hambre, o simplemente insolarse bien feo. Pero justo llega Luffy, y lo reconoce de inmediato, y lo invita a unirse a su tripulación. Y Zoro le dice que jamás se le uniría, pues él es un cazador de piratas, por lo que claro, sería contradictorio. Pero, al igual que con Kobe, Luffy entre conversa y conversa lo obliga a revelar su verdadero sueño, el cual era ser el mejor espadachín del mundo, pues hace muchos años, se lo prometió a una persona muy especial para él. A Luffy esto le parece muy cool, así que lo desata y se va muy feliz. Luego, nuestro héroe encuentra a Nami, quien también buscaba robar un mapa de la gran ruta marítima, y ella desconfía mucho. Pero Luffy la invita a unirse a su tripulación, pues reconoce su talento como ladrona. Sin embargo, la chiqui dice que jamás se uniría a él, pues ella odia a los piratas con toda su alma. Pero igual terminan infiltrándose en la oficina del Capitán Morgan, y utilizando los sorprendentes poderes de Luffy, roban su caja fuerte y salen volando por la ventana, y ahora se enfrentan a todos sus marinos. Y ambos pelean bastante bien. Y Zoro justo pasaba escapándose bien calladito, pero los ve algo rodeados y en problemas, así que piensa, pues ya que. Y por primera vez tenemos a este trío peleando juntos, y hacen unos combos muy épicos, mira nada más papá. Hasta que llega el Capitán Morgan, también conocido como Mano de Hacha Morgan por obvias razones. Luffy le dice que son una tripulación, pero Nami y Zoro dejan en claro que no trabajan con él. Morgan demuestra ser un oponente formidable, y detiene los golpes de Luffy con facilidad, y lo manda a volar. Y a Zoro casi lo parte en dos, pero nuestro amigo pues es muy flexible. Zoro roronoa entra en modo asesino, se pone un pañuelo en la cabeza y desenfunda su tercera espada, y se nota que esto se puso serio. ¡Qué increíble poder de pelea! Y ahora llega Luffy con su látigo goma goma, el cual deja a Morgan inconsciente, y vemos que el día de hoy ha nacido una épica química, hermandado o lo que sea. Nami les dice que se apuren, pues los refuerzos llegarán pronto, y Zoro demuestra su increíble fuerza cargando la caja fuerte como si nada. Todos abordan el barco que Nami había robado para escapar de la marina, pero Kobe le dice a Luffy que él no irá. Toda su vida le han dicho qué hacer, y por primera vez es libre de escoger su propio camino. Él perseguirá su sueño de ser marino, así que la próxima vez que se vean podrían ser enemigos. Luffy le sonríe, y le dice que por ahora siguen siendo amigos. En medio del mar, el envejecido vicealmirante Garp recibe una llamada, y se le informa que un pirata con sombrero de paja ha robado un mapa a la gran ruta en la aldea Shelds, y esto parece preocuparle mucho. Otro misterioso pirata pintado como payaso, llamado Boggy, dice que aquel mapa le pertenece, y matará a quien sea con tal de conseguirlo. En el siguiente capítulo vemos al trío navegando, y Nami por fin consigue abrir la caja fuerte de Morgan, y tenemos mapa a la gran ruta, pero antes de poder celebrar, los panas ven una extraña luz en el cielo. Ellos piensan que la marina los ha encontrado, pero rápidamente notan que este humo huele raro, y caen inconscientes. Antes de desmayarse, Luffy se traga el mapa, y ve en la distancia una enorme bandera pirata. Cuando vuelven en sí, los panas descubren que han sido capturados, y están dentro de una enorme caja. Nami está muy preocupada por el mapa, pero nuestro héroe le dice que lo escondió en un lugar seguro. Zoro dice que matará a cualquier pirata que los haya atacado, pero no estaba preparado para lo que vería. La caja se abre, y frente a ellos está levantada una enorme carpa de circo con luces, acróbatas, y hasta una audiencia aplaudiendo. Bueno, se nota que son esclavos, pero igual están aplaudiendo. Aquí hace su entrada Boggy, capitán de una poderosa y despiadada tripulación de piratas. De hecho, él devastó todo este pueblo y esclavizó a su gente, pero lo único que quiere con los panas es el mapa de la gran ruta, pues, al igual que Luffy, él también quiere encontrar el One Piece, y ser rey de los piratas. Él prueba los límites de la elasticidad de nuestro héroe, y le pregunta por qué un niño como él quisiera ser el rey de los piratas. ¿Será para impresionar a un viejo amor? ¿A sus padres? ¿O a su antiguo ídolo? Boggy toma el sombrero de Luffy, y le dice que conoció a un pirata que llevaba ese mismo sombrero hace mucho tiempo. Resulta que este hombre conoció al buen Shanks, y de hecho trabajó con él cuando eran muy jóvenes. Ellos eran muy buenos amigos, pero un día, de la nada, Shanks los traicionó a todos y se fue. Como Luffy se rehúsa a decirle dónde escondió el mapa, Boggy toma a un niño de la audiencia y amenaza con lastimarlo, por lo que Luffy se empincha y se libera, y carga su poderosísima pistola goma goma y decapita al payaso. ¡Dios mío! Pero este man sigue vivo y, wow, que CGI de mierda. Bueno, ¿cómo es esto posible? Pues resulta que Boggy también comió una fruta del diablo, pero en vez de ser la fruta goma goma, se comió la fruta chop chop, y básicamente puedes desmembrar a este sujeto o cortarlo cuantas veces quieras, pero él siempre podrá reensamblarse. Nami y Zoro son encarcelados, y ahí van tratando de liberarse, mientras que Luffy es sometido a una terrible tortura para que entregue el mapa. Resulta que el agua salada cancela los poderes de la fruta del diablo, así que, dentro de este tanque, Luffy no tiene ni fuerza ni elasticidad sobrehumana. El payaso le dice que si coopera, lo dejará unirse a su tripulación, dado que ambos son fenómenos y nadie los quiere, pero Luffy se niega rotundamente. Boggy le dice que sus amigos lo abandonarán, tal como lo hizo Shanks, pero en los recuerdos del pequeño Luffy vemos que Shanks nunca lo abandonó, incluso cuando este niño idiota ocasionó una pelea entre piratas y terminó secuestrado, y siendo atacado por una enorme bestia marina. Pensarías que, siendo un fenómeno de goma y sin familia, nadie llegaría a salvarlo, pero Shanks genuinamente se preocupaba por el chico, y lo sacó del agua y lo protegió de la mordida de la bestia. Shanks parecía tener una especie de habilidad para dar órdenes a otros seres vivos, y así como llegó, este enorme dragón serpiente pejelagarto se marcha. Luffy abraza a su querido Shanks, pero rápidamente nota que su travesura le había costado el brazo a su héroe. El niño rompe a llorar y dice que todo es su culpa, pero Shanks responde que lo único que le importa es que él esté a salvo. Zoro solía pensar que no le importaba nada más que su vida de cazador, pero Luffy cambió eso, como que tuvo el efecto Naruto en él. Así que junto a Nami, él corre a su rescate y lo sacan del tanque justo antes de que muera ahogado. El chico vomita su mapa mientras intentaba tomar aire, y el payaso aprovecha para tomarlo. Zoro viene listo para cortarlo en pedacitos, pero claro, este man ya está en pedacitos, y entra en modo torbellino y noquea a ambos peleadores. Luffy intenta defenderlos de un puñetazo, pero es inútil. Sin embargo, cuando posa sus ojos en unas cajas, se le ocurre una brillante idea, y le pide ayuda a Nami, y empieza a golpear brutalmente las extremidades y piezas de Buggy, mientras que su amiga las va encerrando en distintas cajas. Zoro también se une a los esfuerzos, y al final el malvado payaso queda de un tamaño irrisible. Él le dice a nuestro héroe que nunca será nada en la vida, pues es solo un niño tonto con sombrero. Pero Luffy dice que sabe exactamente quién es, y algún día será el rey de los piratas. Ahora vemos por primera vez la bazooka goma goma, la cual manda a este payaso a volar. Luffy le entrega el mapa a Nami, pues dice que ella será la navegante de la tripulación, y los panas ya estaban por irse. Pero primero Luffy libera a la gente del pueblo, y el alcalde le pregunta si son sus nuevos captores, pues son piratas. A lo que Luffy responde que él es un tipo diferente de pirata. En agradecimiento, el alcalde les regala algo de la poca comida que tienen. Pero Luffy dice, No, no, mister, qué ocurrencia. Aunque igual termina llevándose un pancito. Mientras todo esto ocurría, Kobe se enlistaba en la marina para cumplir su sueño. Pero justo el vicealmirante conducía a las investigaciones del reciente robo del mapa, y se le hacía muy extraño que este jovencito justo se enlistó el día de ayer. Y lo interroga, y el chico es demasiado noble y no puede mentir. Así que le cuenta que sí conoció a Luffy, pero que no es malo, y que lo salvó de la despreciable Alvida. El vicealmirante admira la honestidad del chico, y le dice que será un excelente marino, y que juntos atraparán a ese tal Luffy. Mano de H. Morgan es colgado en el patio como castigo por su pésima administración, y su hijo está muy sad. Pero pues igual debe haber consecuencias por el fracaso. Y el vicealmirante Garp dice que también habrá consecuencias para esos piratas que robaron el mapa, pues él mismo liderará una expedición en busca de ellos, y se llevará todos los nuevos cadetes con él. Pobre Kobe. Volvemos al pasado de Luffy, y vemos que, cuando llegó el momento de la despedida, el chico admitió que Shanks tenía razón al no aceptarlo en su tripulación, pues aún no estaba listo. Pero Luffy dice que cuando esté listo, él se volverá un capitán pirata y tendrá su barco, y una tripulación que se cuide entre sí, justo como Shanks. Ellos surcarán los mares, encontrarán el One Piece, y Luffy será el rey de los piratas. Shanks sonríe al oír esto, y dice que, en ese caso, le cuide su sombrero, su posesión más preciada. Hasta la próxima vez que se vean. El niño hace esta promesa con lágrimas en los ojos, y le dice adiós a su héroe. Y pues ahora entendemos por qué Luffy tiene ese sueño. De vuelta en el presente, Nami arregla el sombrero de Luffy, el cual se había dañado durante la batalla. Zoro pregunta si todos los días van a ser igual de caóticos con él, a lo que Luffy responde con algo que Shanks solía decirle. Si el camino a lo que estás buscando parece demasiado fácil, entonces estás en el camino equivocado. Nami se encierra en la cabina, y saca de sus pertenencias un mini teléfono caracol, y llama a otra persona, para avisarle que ya tiene el mapa. En el siguiente capítulo, vemos que el bote que Nami robó se está hundiendo, y se le malogró su telefonito caracol, bien hecho por traidora. El equipo necesita un nuevo barco, por lo que todos se dirigen a la aldea Sirup, un pueblito especializado en la construcción de navíos. Allí, Zoro se entera de que le hubieran pagado 15 millones de berries por llevar al payaso Buggy a los marinos. Ah, berries son las monedas en este universo. Igual, Luffy le dice que no habría podido cobrar la recompensa, pues él también es un hombre buscado. Aquí, los panas iban mirando el barco ideal, pues Luffy dice que tiene que serle indicado para su tripulación, que tenga todas las cualidades necesarias para el futuro rey de los piratas. Pero Nami es más realista, y le pregunta cómo Chucha piensa conseguir el barco, pues nadie se lo va a regalar. Pero nuestro amigo es medio huevono muy optimista, e igual se va a mirar las opciones, y se enamora de un barquito en particular, este que tiene diseño de ovejita. Aquí conocemos a Usopp, un chico muy carismático y amable que les habla del navío, y se los vende muy bien, pero admite que él no es el dueño, ni siquiera el vendedor. Él solo está encargado de limpiar la caca de aves. Sin embargo, Usopp les dice que conoce a la dueña, una mujer muy rica, que de hecho es propietaria de todos los barcos en el área, y aunque no tengan dinero, quizá ella quiera hacer un trato con ellos, y los panas deciden que vale la pena intentar. A medida que se acercan a la mansión de la amiga de Usopp, los panas se dan cuenta de que es un charlatán. Él dice que esta es la entrada VIP, y que puede venir cuando quiera, pero vemos que esto es falso, pues el staff lo recibe con armas blancas y amenazas, y le repiten que no es bienvenido. Sin embargo, justo llega su buena amiga, Kaya. Ella es una noble jovencita que adora escuchar las historias fantasiosas de Usopp, y resulta que justo mañana es su cumpleaños. Ella los invita a quedarse para la cena, pero su mayordomo misterioso los ve todos andrajosos, y dice que es muy repentino, y que la cocina no podría dar comida para todos. Y el mayordomo pues se derrite, y dice que hará lo posible. Luffy y los panas son guiados por el personal para que se duchen y se pongan ropa más apropiada para la cena. En la habitación de Kaya, vemos que Usopp se infiltra todo calladito, y ella está muy feliz de verlo. Pero no, solamente es para contarle algunas historias. Ah, maldición. Y para darle su regalo de cumpleaños, lo que parece ser una perla gigante. Y como es un charlatán, Usopp se inventa que tuvo que quitárselo un pez dorado, y luego caminar en su caca, y hace reír mucho a su amiga, pero nos enteramos de que ella está gravemente enferma. La chica le dice que su condición no ha mejorado, y que lo único que la alivia es este té especial. Eso y las historias de Usopp. El chico sonríe, y dice que se la seguirá contando mientras ella lo desee. Los panas se preparan para la cena, y Zoro pregunta si a nadie más le resultó familiar el mayordomo de Kaya, pero a nadie le suena su carita. Luffy hace una apuesta con Nami, y acuerdan que si él no consigue que la señorita les regale un barco, irán con la idea de Nami y robarán uno. Nos enteramos de que este misterioso mayordomo ha estado con Kaya por años, y la ha cuidado en todo momento, pues sus padres desgraciadamente fallecieron. Él le promete que tratará de no ser tan sobreprotector, pues ella ahora cumplirá 18 años. Pero vemos que en la cocina, miembros del staff planean envenenar la comida, por algún motivo. Empieza la cena y todos se ponen muy facheritos, y conocemos al abogado de la familia de Kaya, y Zoro le pregunta al mayordomo si no lo conoce de algún lado, pero este se hace el huevón. Ya en la mesa nos enteramos de que la pobre Kaya ni siquiera puede comer pescado, y solo la dejan tomar una sopa especial, del mismo color del té. Todos le dicen que debería poder comer lo que quisiera en su cumpleaños, pero el mayordomo insiste que, por su enfermedad, él debe monitorear su dieta estrictamente. Kaya comenta que hoy a la medianoche, cumpliendo la mayoría de edad, ella se volverá la propietaria legal del astillero donde se hacen todos los barcos, y Luffy le dice que justo de eso iba a hablarle, pues él y sus amigos quieren comprar uno de sus navíos. Él le describe el barco que llamó su atención, y sostiene que están destinados a navegar en él, y le promete cuidarlo, limpiarlo, y darle la vida que se merece, y Kaya está fascinado con lo que escucha. Pero justo le agarra otro ataque de tos. El mayordomo les dice que se larguen, pero como es tarde, Kaya les pide que se queden a dormir en los cuartos de invitados. Ahora nos enteramos de que el abogado de la familia de Kaya quería hablar con ella, pues el mayordomo por lo bajo le presentó unos documentos para transferir todos los bienes de la familia de Kaya a su nombre, y esto le pareció muy sospechoso. El mayordomo insiste en que esta es la voluntad de la señorita, pero como el contador no le cree, este man empieza a moverse muy rápido a nivel Flash, y luego saca unas cuchillas gigantes y apuñala al pobre señor oveja. Descansen paz, mister. Más tarde, Luffy y Zoro salen buscando comida y alcohol respectivamente, y se encuentra con Usopp en la cocina. Nami, por su parte, estaba robando algunas piezas de la decoración cuando termina en el cuarto de Kaya. Ella se percata de que Nami estaba robándole, pero no le presta importancia, y le dice que le alegra compartir sus cosas con quien las necesita, una amiga. Nami deja de ser tan cerrada y conversa con la chica enferma, y se ponen a charlar de la vida. Kaya y Usopp cuentan que no son pareja o interés amoroso, pero han sido mejores amigos desde que la madre de Usopp murió, y los padres de Kaya le dieron trabajo en su astillero. El chico escucha los relatos de aventura de Luffy y su plan de conseguir el One Piece, y dice que le encantaría poder hacer algo así, pero no puede abandonar a Kaya, pues ella ha sido su única compañía desde que su mamá murió, y su padre se había ido hace años ya, para vivir la vida de pirata. De hecho, el padre de Usopp era miembro de la tripulación de Shanks, y Luffy lo había conocido cuando era un niño. Zoro insiste en que necesita un trago, por lo que Usopp lo guía al sótano, donde los ricachones guardaban sus mejores vinos. Allí, se topan con el cuerpo sin vida del abogado, y el villanesco mayordomo se presenta ante ellos. Zoro reconoce las cinco cuchillas, y ahora recuerda quién era este señor. Se trata de Kuro, capitán de los piratas gato negro. Y sí, estos dos del staff también trabajan para él, por eso estaban envenenando la sopa, la cual por cierto Luffy se está tomando. Esta mujer gato noquea a Zoro de un botellazo, y el pobre Usopp no puede hacer más que escapar. Él corre de vuelta al pueblo, y le advierta a todo el mundo que hay piratas invadiéndolos, y que necesita su ayuda. Pero como es lo mismo que ha repetido desde que era un niño, nadie le cree. Pero, ¿por qué lo decía? Pues el niño repetía esto a diario para convencer a todos, y a su madre, de que su padre volvería algún día, y que estaría juntos, y su madre se sanaría de su enfermedad. La última vez, su madre le sonrió, le dijo que tenía razón, y expiró en sus brazos. Visitamos al malvado Boggy, quien por fin consiguió rearmar su cuerpo. Él es visitado por un extraño pirata mitad bestia, quien lo noquea con facilidad, aún a pesar de los poderes del payaso. Él es llevado ante otro pirata mitad bestia, conocido como Arlong. Este señor le exige a Boggy que le pague tributo, pues ha estado saqueando aldeas y pueblitos en su territorio. Y como Boggy no puede pagarle, pues se lo va a comer vivo. Pero el payaso pide que lo deje vivir, y a cambio, él le ayudará a atrapar a otro man que está dándose la de pirata en su territorio, nuestro amigo Luffy. Mientras tanto, el buen Kobe trabaja en el navío del bisalmirante, junto al hijo llorón del capitán Morgan, y este man es detestable, pero bueno. El bisalmirante nota la habilidad de Kobe para hacer nudos, así que le pide que lo siga, pues esta es una tarea solo para principiantes. El bigote también se sorprende al saber que Kobe sabe de navegación y todas las artes de ser un pirata, por lo que lo invita a jugar un rato, y aunque es muy temeroso y sobrepiensa demasiado, el bisalmirante se maravilla con lo inteligente que es este chico. Él le dice que ganó el juego porque actuó con decisión, y precisamente es eso lo que le permitirá atrapar a los piratas. Acción decisiva. Justo llega el hijo llorón de Morgan, a informarles que encontraron la bandera pirata de los panas. El bisalmirante dice que es un buen momento para poner a prueba el temple de su pupilo, así que le ordena a Kobe encontrar a estos piratas. Usob se lamenta, pues nadie quiere ayudarlo. Él repite que los piratas están aquí, y se pregunta por qué nadie le cree. Pero en un inesperado giro de eventos, vemos que Kobe está aquí con la marina, y dice que él sí le cree. Los piratas gatos se deshacen de los cuerpos del abogado y Zoro, lanzando a ambos dentro de un pozo. En el siguiente capítulo, gracias a Dios, vemos que Zoro está vivo, y muy lastimadito recupera la conciencia junto al difunto abogado oveja. Mientras intenta trepar, Zoro recuerda su pubertad entrenando junto a su compañera Kuina. Ella siempre lo derrotaba vergonzosamente, aun cuando Zoro peleaba usando dos katanas. Sin embargo, la chiqui vivía algo frustrada, pues ella decía que era solo cuestión de tiempo antes de que Zoro creciera, y se vuelva más alto y fuerte que ella. Pero Zoro no dejó que esto la desmotive, pues él aspiraba a ser tan fuerte como ella, y para ello ambos prometen entrenar a diario, hasta que uno derrote a otro, y se vuelve el mejor espadachín del mundo. Pero Kuina murió en un accidente. Zoro quedó destrozado, y le dijo a su maestro que eso no era posible, pues ella le había hecho una promesa. Ambos habían hecho una promesa. En el funeral de Kuina, Zoro pidió tener el honor de portar la katana de su amiga, para así cumplir con aquella promesa, y el sensei le dijo, prosigue. Y por eso siempre carga una tercera espada, y la incorpora en su técnica especial. Como sea, el recuerdo de esa promesa le da Zoro la fuerza necesaria, y logra escapar de este pozo. Usopp les habla a Kobi y a los marinos del malvado Kuro y de sus planes, pero el hijo de Morgan dice que eso no es posible, pues su papi mató a ese pirata hace muchos años. Pero pues nosotros sabemos que no fue así. Usopp les dice que su amigo Luffy está en problemas, y Kobi se emociona al saber de él, así que igual van a investigar la situación. En cuanto a nuestro héroe de goma, él está todo envenenado por la sopa especial que consumió, y Nami intenta despertarlo, pero no tiene éxito. Ella escucha pasos acercándose, por lo que corre a esconderse en un gabinete, y escucha cómo Kuro ordena a sus hombres deshacerse del cuerpo de Luffy. Pero tranquilos que justo llegan los marinos y Usopp, y el mayordomo sale bien elegante a recibirlos, y cuando Usopp lo acusa de ser un pirata asesino de abogados, Kuro dice que no sabe de qué habla este joven. Cuando preguntan por Luffy, el mayordomo dice que sí lo conoce y que bebió demasiado licor, y hace que sus lacayos lo traigan hasta la puerta. Pero algo no le cuadra a Kobi, pues justo escucha un sartenazo, con el que Nami noquea a una sirvienta de Kuro. Pero el míster de nuevo se hace el huevón, y pues sin ninguna prueba, no pueden hacer más. Igual Usopp sale corriendo en busca de ayuda. Él se infiltra en el cuarto de Kaya, y le advierte que su querido mayordomo es un sanguinario pirata. Ella no le encuentra sentido a esto, y le responde que siempre creía en sus historias locas porque eran divertidas. Pero esta no lo es, y le pide que se vaya. Pero Usopp insiste, y la señorita lo abofetea. Pero ni aún así Usopp la abandonará, pues no va a permitir que nadie le haga daño, por lo que se queda bien sentadito montando guardia. Nami también llega a la habitación, y le cuenta a la señorita todo lo que oyó. Kuro y sus hombres han estado planeando esto durante años, y curiosamente Kaya empezó a padecer de su enfermedad justo cuando el mayordomo llegó a trabajar con sus padres. Y justo da la medianoche, y oficialmente Kaya es mayor de edad. Kuro y sus esbirros comienzan con su plan, y para que nadie los interrumpa, sellan la casa completamente. Ellos ahora salen con sus verdaderos atuendos, listos para asesinar a la pobre niña rica. Pero por suerte hay unos pasajes secretos que recorren la mansión, aunque la tos de Kaya igual delata su ubicación, y Kuro calcula y toma, agarrazo en el hombro. Mientras tanto, Koby le dice al hijo llorón de Morgan que algo no cuadra, pues el mayordomo le daba escalofríos, pero el llorón solo le responde de manera pasivo-agresiva. Koby se harta y le dice que solo siente celos porque él está haciendo un buen trabajo, y el vicealmirante lo nota. Pero este man le dice que Bigote solo lo tiene a su lado porque es amigo de Luffy, y que solo lo está utilizando. Nuestro héroe parece volver en sí, y murmurar algo, y el llorón se acerca a preguntarle qué dijo, y tómala, bañado en vómito azul. Luffy le dice a Koby que tiene que volver, pues el mayordomo Kruger va a matar a Kaya, pero Koby le dice que tiene órdenes de arrestarlo, y el llorón le dice a Luffy que camine o muera, pero ahí llega Zoro mamadísimo y de un lapo duerme el hijito de papá. Koby les grita que se detengan, pues están bajo arresto. Luffy le dice que entiende su trabajo, pero que él irá a rescatar a sus amigos, y no puede detenerlo. Y Koby se queda como diciendo, entendible, buen día. Kuro acorrala a este trío en un cuarto abandonado, y revela sus verdaderas intenciones, diciéndole cosas horribles a Kaya, y asegurando que siempre quiso cortarle la lengua por Llorona. Aparte de las cuchillas tipo Freddy Kruger, este man se mueve tan rápido como Wesker, y Usopp intenta darle con su onda, pero el míster intercepta el disparo. Kuro noquea brutalmente a Usopp, y cuando está a punto de asesinar a las chicas, llega Luffy al rescate, siempre todo elástico el pana. Desgraciadamente, Kuro es demasiado rápido, y por más que nuestro héroe intente, no puede asestarle ningún golpe. Mientras tanto, Zoro se enfrenta a los tripulantes gato negro, como se les diga, y este gordito pelea muy bien, y esta cachetona es sumamente ágil. Pero Zoro es el espadachín más bearas del mundo, y luego de darles vuelta por un buen rato, y luchar incansablemente, él noquea a ambos piratas. Kuro le pregunta a Luffy si realmente quiere ser un pirata, pues se lo ha sido durante años, y lo único que ha conseguido es ser perseguido por la ley, otros piratas, e incluso su propia tripulación. Pero Luffy dice que a él nunca le pasará esto, pues su tripulación se cuida entre sí. Kuro dice que la lealtad no existe cuando le ponen precio a tu cabeza, y pues Luffy deja de conversar con él, y se dedica a escuchar sus movimientos, y así, con bastante concentración, logra darle un puñetazo en la cara a Mayordomo Kruger. Él ahora se desespera e intenta rebandar a nuestro héroe, pero Luffy lo toma de las manos, y ahora que el villano no puede moverse, llega el momento de la campana goma goma, o mejor dicho, cabezazo elástico mamagüevo. Al amanecer, los piratas gato negro están atados, y Zoro se lamenta por no poder cobrar una recompensa por ellos. Nami dice que igual tienen que escapar, pero Luffy dice que ni siquiera tienen un barco. Sin embargo, por su valentía y amistad sincera, Kaya decide donarles aquel barco que Luffy tanto quería. Ahora nos cuenta que el cosito de la embarcación tiene forma de oveja porque el difunto abogado solía administrar el astillero, pues era un gran amigo de sus padres. Y pues en honor al abogado, Luffy le pone de nombre el Going Merry. Luffy le dice a Usopp que se una a su tripulación, pero él jamás podría dejar a su querida Kaya sola. Sin embargo, la señorita le agradece por su amistad, pero cree que ha llegado el momento para cuidarse sola. Mientras él viaja por el mundo teniendo grandes aventuras, ella estudiará para convertirse en doctora. Y pues llega el momento del adiós, y Kaya le da un tierno besito a Usopp. Mientras tanto, el malvado Kuro se ve obligado a escapar remando en una canoa, todo miserable. Pero bueno, oficialmente dueños de un barco pirata, los panas viajan rumbo a la gran ruta, listos para vivir grandes aventuras, y todos se ríen mucho, y parece que todo será paz y amor desde ahora. Aunque los marinos los encontraron. De hecho, Kobe se sentía muy culpable por fallar en su primera misión, pero el bisalmirante le dijo que cumplió con su objetivo, pues hizo que Luffy y compañía salieran de la isla. Pero claro, el pelirrosa no se ve muy feliz al respecto. Desde su barco, los panas observan el peligro inminente, y Luffy ve al bisalmirante junto a Kobe, y dice... En el siguiente capítulo, vemos que en efecto, el bisalmirante Garp es el abuelo de Luffy, y que, desde pequeño, siempre frustró sus sueños de convertirse en pirata, y le decía que mejor se convierta en un marino, y pues ahí lo obligaba a entrenar para enlistarse. Los marinos atacan con balas de cañón, y destruyen una baranda de madera, y Luffy le dice a Usopp que use el cañón para hundirlos, pero resulta que este man solo es bueno con su onda, y pues ni siquiera sabe cargar un cañón. El hijo llorón de Morgan pide permiso para disparar al casco de su nave, pero el bisalmirante dice que los quiere con vida. Garp les ordena a los panas que se rindan, pero Luffy dice, por lo que el bisalmirante les mete una terrible bala de cañón con sus propias manos, Luffy sorprende llenándose de aire y convirtiendo su cuerpo en una especie de colchón, el cual rebota la bala de cañón y destroza el coso este del barco de la marina. Aquí el hijo llorón de Morgan iba a morir aplastado, pero gracias a la reacción rápida de Kobe, él salió ileso. Garp grita de rabia y frustración porque su barco ha quedado inmovilizado, pero inmediatamente empieza a reírse a carcajadas, y todos lo miran como si estuviese enfermo o algo. Visiblemente orgulloso, el viejo dice, Nada mal, niño. Todo el equipo sonríe y está fascinado con las habilidades de Luffy, y aprovechando que los marinos están inmovilizados, él le pide a la navegante Nami que lo saque de allí a todo gas. Así pues, nuestros queridos piratas se pierden en una densa neblina. Después de un rato, pareciera que estaban perdidos, pero Luffy huele comida deliciosa en la brisa, con ciertos ingredientes específicos, y su nariz guía el equipo directo a un enorme barco en forma de pez. Este es un famoso restaurante llamado Baratie. El establecimiento es muy cotizado y hay muchísima gente, y hay una lista de espera de tres semanas. Pero Nami le da una aceitada al anfitrión y pues, consigue una mesa. En la cocina vemos a un misterioso caballero haciendo arte con la comida. Cada platillo es una experiencia, y es estéticamente una maravilla. Este es Sanji, un rubio y apasionado cocinero, el cual no es apreciado por su chef en jefe, el dueño del restaurante. Miren nada más cómo manda a botar este platillo perfecto. ¡Qué falta de cultura! Como Sanji se rehúsa a servir comida corriente y aburrida, es removido de la cocina, y lo mandan de camarero. Cuando intente evitar una pelea entre dos caballeros, aprendemos que aparte de buen cocinero, Sanji es un excelente peleador. ¡Miren nada más qué badass! Él se acerca a la mesa de los panas, y les ofrece comida de manera muy desganada. Pero cuando ve a Nami, se pone muy amable y elegante, y hasta le nombra todos los vinos que tienen. Kobe le dice a Garp que hay otra división de la marina cerca, y que podrían pedirles ayuda, pero por algún motivo el viejo no quiere a nadie más tras Luffy. Luego, en su oficina, él hace una misteriosa llamada. En medio de una batalla conocemos a Mihawk, un poderosísimo espadachín, que de hecho también era buscado, pero de cuando en cuando trabaja para el vicealmirante. Y tú dirás, ¿qué tiene este mando especial? Aparte de un bigote muy raro. Pues ve nada más cómo de un solo espadazo, parte las olas y todo un navío de guerra. ¡Re chapos! Mihawk no está interesado en ir tras otro pirata cualquiera, pero Garp le dice que este es un chico impredecible. Así que el pirata mercenario ahora está interesado, e irá a la ubicación pactada. Pero el vicealmirante le recalca que a como dé lugar, quiere a Luffy vivo, y Kobe estaba escuchando todo y no entiende nada. Él limpia los pisos todo contrariado, y el hijo Llorón le pregunta qué pasa. Kobe le pregunta si sabe de un tal Mihawk, a lo que el Llorón le responde que es nada menos que el mejor espadachín del mundo, y uno de los siete guerreros del mar. Resulta que hace años, emergieron siete piratas increíblemente poderosos y sanguinarios, uno peor que el otro. El gobierno mundial sabía de ellos, pero declararles la guerra habría devastado el mundo entero, por lo que la marina mejor optó por trabajar con ellos de vez en cuando, para que les hagan algunos mandados, y a cambio los marinos les dejan hacer sus cosas de piratas. Kobe no entiende cómo la respetable marina de guerra podría aliarse con Scoria pirata, pero el hijo Llorón de Morgan le responde que no sabe nada del mundo y de la vida. Después de una deliciosa comida y varias chelas que se tomó Zoro, Sanji viene con la cuenta, y Luffy solo escribe con un pagaré en ella. Al rato llega el chef en jefe, y le pregunta qué carajos es esto. Luffy le dice que ponga la comida en su cuenta, pues él algún día será el rey de los piratas, y entonces estará gustoso de pagarle. Epa, epa, primero el barco, luego esta cena, este man todo quiere regalado, Luffy es comunista. ¡Zurdos hijos de puta! Bueno, como no pagó la cuenta, el chef lo arrastra hasta la cocina, para que pague lavando platos, por lo menos durante un año. Y justo entra Sanji, quien se rehúsa a seguir siendo camarero, y el chef le dice que vuelva afuera, pero él le dice que no quiere, y el viejo le dice que nunca será cocinero en su restaurante. Luffy encuentra el plato que Sanji preparó, y descubre que de él emanaba el delicioso olor que sintió en la brisa marina. Nami y los demás se tomaban un trago, y ella les preguntaba si no les molesta lo que hizo Luffy. Él debió contarles que su abuelo era un vicealmirante, pues claramente vendría tras ellos, y esto les causaría problemas a todos. Ellos están de acuerdo en que no estuvo bien, pero Nami parece particularmente preocupada. Quizá tenga que ver con esa llamada secreta que hizo hace tiempo. La chiqui balbari gestiona un escape al amanecer para otras islas, y consigue un transporte, pero solo para ella, y no para sus amigos. Al cierre de cocina, Luffy habla con Sanji, y le dice que es un gran cocinero, y que probó aquel platillo que el chef descartó. Sanji le agradece, y dice que en efecto es el mejor, y que debería estar dirigiendo a la cocina, pero el viejo chef está celoso de su talento, y nunca lo permitirá. Luffy una vez más le obliga a contarle su sueño, y Sanji nos revela que lo que más anhela es encontrar el All Blue, un mar místico y legendario donde todos los océanos convergen, por lo que allí uno podría encontrar peces de todos los mares, nuevos tipos de algas y especias nunca antes probadas. Luffy le dice que debería perseguir sus sueños, pero Sanji responde que la vida no es tan simple. De la nada entra un pirata famélico, suplicando que le den comida. Sanji no pierde tiempo y se pone a cocinarle algo, y cuando otro cocinero le dice que no tiene permitido hacer eso, Sanji le recuerda que si hay alguien pasando hambre, él lo alimenta. Luffy le dice que no solo es buen cocinero, sino también es una buena persona. Él lo invita a unirse a su tripulación, pues necesitarán un buen cocinero para aguantar el viaje hasta el One Piece. Pero el pirata hambriento escuchó esto, y le dice que él y su capitán también lo buscaban, y en la gran ruta marítima perdieron 50 barcos y 5.000 hombres. ¡Uy, qué mal! Este señor le advierte a Luffy que esa ruta está maldita, y que mejor se olvide del One Piece. Kobe entra en la oficina del bisalmirante, y lo encara. Él le pregunta si realmente enviará a Mihawk tras Luffy, y el viejo le dice que escuchar conversaciones ajenas es un hábito horrible. Kobe dice que él se unió a la marina para defender a la gente, y todo lo que es bueno. Pero ¿cómo puede luchar por una institución que opera de la mano con asesinos tales como los Siete Guerreros del Mar? Garp le pide que tome asiento, y le explica que alguna vez también fue un joven e ingenuo cadete, pero con el tiempo aprendió que el mundo es complicado, y las mismas reglas no aplican para todos. Kobe dice que eso no es justo, a lo que Garp responde que en efecto no lo es. Pero la pregunta que debe hacerse es si puede vivir con ello. Nada es blanco o negro en este mundo, pero la marina es lo único que evita que el mundo entre en completa anarquía. El viejo le pregunta una vez más si puede vivir con eso, y Kobe dice que sí. A Usopp se le pasó un poco la mano con los tragos, y ahora está bailando por ahí, mientras Nami y Zoro juegan a ver quién sabe más del otro, y el que pierda se toma un trago. Entre las cosas que mencionan, Nami dice que nunca tuvo ningún amigo. De repente, Mihawk se presenta en el bar junto a Usopp, quien estaba contando sus fantasiosas historias de pirata. Usopp, en su borrachera, cree que él solo quiere ser su amigo, y lo lleva con los fanas. Zoro lo reconoce de inmediato, y Mihawk exige saber dónde está Luffy. Nami se hace la que no sabe nada, pero Zoro le dice a Mihawk que ha seguido su carrera desde que era un niño. Él lo admira y respeta muchísimo por ser el mejor espadachín del mundo, y básicamente su forma de decirle, Soy muy fan. Pero igual, su más grande sueño es derrotarlo en un duelo, y así convertirse él en el nuevo mejor espadachín del mundo. Mihawk ni lo pela, no sabe quién es, pero Zoro le dice que lo conocen como el demonio cazador de piratas, lo cual despierta la curiosidad de Mihawk, por lo que éste acepta el duelo. La batalla se llevará a cabo al amanecer, y luego, el villano irá por Luffy. Nuestro elástico amigo encara al chef en jefe, y le dice que Sanji nunca dejará de cocinar, así él lo haya quitado de la cocina. Además, le cuenta que alimentó a un pirata famélico, desobedeciendo sus órdenes directas. Pero el chef no parece molesto por esto, sino más bien orgulloso. Usopp viene a buscar a Luffy, porque están intentando convencer a Zoro de no pelear con Mihawk. Nami le dice que no es rival para uno de los siete guerreros del mar, y le pide a Luffy que diga algo. Él, de buena manera, le dice a Zoro que quizá esta no sea la mejor idea, pero Zoro le pide que recuerde lo primero que le dijo cuando se conocieron. Luffy sabe que su sueño es ser el mejor espadachín del mundo, por aquella promesa que le hizo su amiga, y solo podrá lograrlo si vence al tal Mihawk. Por ello, Luffy dice que no se interpondrá en su camino. Nami le ruega que recapacite, y le dice que se preocupa por él porque son amigos, pero Zoro le recuerda que ella misma dijo que nunca tuvo amigos. Dolida, la chica junta todas sus pertenencias, el mapa de la gran ruta, y sale a tomar su barco de escape, Zola. Zoro se prepara para su duelo, acompañado de Luffy y Usopp. El villano no entiende por qué la marina lo enviaría por una presa tan pequeña, pero reconoce que su sombrero está chévere. Zoro desenfunda sus katanas, pero Mihawk solo desenfunda una pequeña cuchilla que llevaba en el cuello. Él dice que esto será más que suficiente para vencer a Zoro. La batalla comienza, y tal como Nami dijo, Zoro no es rival para este señor, pero ni de lejos. Mihawk lo está deteniendo fácilmente, y mandándola a volar sin hacer esfuerzo alguno. Todo este duelo es un festival de humillación, y el pobre hasta termina atravesado por la cuchilla de Mihawk. Pero el recuerdo de Kuina y la promesa que ambos hicieron no le permiten rendirse. Mihawk reconoce que es valiente, y dice que por ello tendrá el honor de morir con su gran espada, Yoru. Zoro entra en modo badass y saca la tercera katana, y hace su truquito todo chévere y se lanza contra el villano. Pero igual, pierde. Él se pone de pie y acepta su derrota, y al final Nami no se marchó y vino aquí a ver qué pasaba, y todo el ambiente está muy tenso. Y sin dudarlo un segundo, Mihawk termina a su adversario con un golpe certero. Luffy pega un grito y corre a auxiliar a su amigo moribundo. Mihawk le pregunta a Luffy cuál es su objetivo. Él le responde que algún día será el rey de los piratas. Mihawk le advierte que eso sería incluso más difícil que derrotarlo a él, pero a Luffy no le importa. El villano dice que quizá Luffy sí logre cumplir su sueño, y en cuanto a Zoro, le dice que es demasiado pronto para que se muera, así que le pide que se vuelva más fuerte, y que lo vuelva a buscar. Caray, este man es misterioso. Bueno, ya se fue. Zoro dice que seguramente, si él fracasara en convertirse en el mejor espadachín del mundo, Luffy estaría decepcionado, por lo que jura nunca más volver a perder. Nunca jamás. Hasta derrotar a Mihawk. Y pierde la conciencia. Y parece que se está desangrando. En el siguiente capítulo, los panas llevan a Zoro de vuelta a su barco, y la herida se ve muy mal, y Luffy está en shock. Y no hace nada. Pero Nami le pide que se desagüeve y vaya a buscar un doctor. Sanji estaba preparando brunch para el restaurante, aún a pesar de que el chef lo había degradado a mesero. Pero igual trabajan juntos y cocinan muy estéticamente, cuando llega Luffy pidiendo auxilio, pues su amigo se está muriendo. Sanji deja la comida y se dispone a acompañarlo, pero el chef le dice que no ha terminado de cocinar, a lo que Sanji responde que él mismo le enseñó a ayudar al necesitado, se trate de comida o no. El chef asiente y dice que él ayudará a Zoro, pues no hay ningún doctor en el área. Él le pide a Sanji que le traiga sus cuchillos, una botella de su mejor whisky y un jurel, por algún motivo. El chef se pone manos a la obra, saca sus cuchillos y saca su whisky, y resulta que este último solo era para echarse un traguito antes de la operación. Ese es un verdadero hombre. En cuanto al jurel, el chef lo corta cuidadosamente y remueve la piel del pescado. Una vez cocida la herida, el viejo aplica la piel de jurel sobre todo, pues es un viejo truco de pescadores, el cual supuestamente ayuda a cerrar la herida y cicatrizar más rápido. Qué trucazo, ¿no? Aunque hizo lo mejor que pudo, el chef les advierte a los panas que su amigo ha perdido mucha sangre, y ahora mismo se debate entre la vida y la muerte. Él les aconseja que permanezcan a su lado, lo llamen y le hablen, para mantenerlo anclado a este mundo. Mihawk se entrevista con el bisalmirante Garp, quien le pregunta por qué chucha no trajo a Luffy, a lo que Mihawk responde, lo dejé ir porque me salió de los huevos. Garp le recuerda que él trabaja para el gobierno mundial, pero el pirata le aclara que él no toma órdenes de nadie, y aún sin el permiso de la marina, él seguiría haciendo lo que le salga de los huevos. Mihawk dice que quiere ver qué será de Luffy cuando llegue a la gran ruta, y Garp dice que no permitirá que eso ocurra, pero el maleante le responde que no podrá detener al chico, pues es un individuo muy interesante. Además, le dice que quizás su nieto sea quien encuentre el One Piece, y Kobe estaba escuchando de nuevo todo y pone cara de, me muero. En un ataque de ira, el bisalmirante destroza todo su escritorio, y de nuevo se ríe como enfermo. Sanji cocinó para los panas, mientras esperan que Zoro se recupere, pero Luffy no ha probado nada de esta deliciosa comida, pues está limpiando la espada de Zoro, para cuando él despierte. Usopp le dice que debe prepararse para la posibilidad de que su amigo no lo logre, pues perdió demasiada sangre, pero Luffy es extremadamente optimista, y dice que Zoro es el mejor peleador que conoce, y no lo va a matar cualquier pirata legendario, e incluso le pide a Sanji que prepare bolitas de arroz, su comida favorita. Sanji está conmovido por cómo nuestro héroe quiere a sus amigos, y le dice que ser un capitán es un gran trabajo. Él lo sabe porque su jefe, ese chef todo amargado, solía ser un gran pirata, capitán de su propio navío. Su nombre era Seth, el de la pierna roja, y de hecho él conoció a Sanji cuando este todavía era un niño. Sanji era un aprendiz de cocinero, y desde chiquito ya buscaba la perfección en sus platillos, y soñaba con algún día encontrar el All Blue. Pero el barco en el que trabajaba fue atacado por piratas, nada menos que la tripulación de Seth. El viejo entró en la cocina, y probó la comida de Sanji, y dijo que estaba buena pero le faltaba orégano, y esto despertó la ira de Sanji, quien atacó a matar, y dijo que prefería morir antes de que este viejo sazonara su comida. Además, Sanji dijo que no moriría sin antes encontrar el All Blue, lo cual dejó perplejo a Seth, pero justo a una enorme tormenta azotó ambos barcos. Cuando Sanji recobró la conciencia, se encontraba tendido en unas rocas, junto al capitán Seth. Él le contó que todos habían muerto, menos ellos dos. Para bien o para mal, estaban sobre una enorme roca que los separaba del mar, por lo que Seth le dio una bolsa con alimentos, y le dijo que se vaya a vigilar el otro lado de la roca, para ver si aparecía algún barco que pueda rescatarlos. Sanji protestó porque la bolsa del capitán era el doble de grande, pero el viejo lo mandó al carajo, y al niño solo le tocó obedecer. Durante 70 días, Sanji padeció hambre, sed y todo bajo el implacable sol. Su cuerpo se llenó de heridas, y finalmente, el chico se quedó sin alimentos. Él pensó que Seth era un viejo miserable, al haberse quedado con el doble de comida, por lo que fue resuelto a matarlo si él no le daba algo de sus raciones. El niño llegó como loco a rasgar la bolsa del viejo, solo para darse cuenta de que contenía únicamente joyas y tesoros. Sanji no entiende cómo pudo sobrevivir tanto tiempo sin haber comido, pero un vistazo alrededor revela que el capitán amputó su propia pierna, y se la comió. Sanji no entiende por qué el capitán le daría toda su comida, y él pasaría hambre hasta comerse una de sus propias extremidades. Agotado, Seth le revela que él también había pasado su vida buscando el All Blue, y ahora que sabe que este niño comparte su sueño, debe asegurarse de que sobreviva. Pues si Seth no vive para verlo, quizás Sanji sí lo haga. Sanji dice que nadie habría hecho tanto por un niño que apenas conocía, y reconoce que Seth fue un capitán excepcional. Nami le lea a Zoro, tal como el viejo les recomendó, y cuando Luffy llega, ella le reclama por no haberlo detenido. Él es el capitán, y podría haberlo convencido de no enfrentarse a Mihawk. Ahora este hombre podría morir. Luffy dice que haría lo que sea por salvarlo, todo menos interponerse entre él y sus sueños. Él le pregunta a Nami si ella no tiene ningún sueño, algo que desee con todo su corazón. Y la chica con lágrimas en los ojos, le responde que no todos pueden perseguir sus sueños. Garp conversa con Coby y le dice, Oye niño, sé que ya sabes lo que yo sé que sabías que yo sé. Y Coby dice, Pues sí. Garp le cuenta que siempre trató de convertir a Luffy en un marino, pero él se resistió en todo momento, y nunca quiso seguir ese camino. Coby le dice que Luffy es diferente, y que no escucha a nadie más, pues él sabe que su destino es ser un pirata, y quizá su abuelo debería dejarle ser uno. El vicealmirante le da la razón, y dice que ha estado actuando de forma errónea. Él le pide a Coby que reúna a los cadetes en cubierta, pues en la tarde dará un mensaje importante. Pensarías que iba a decir que la misión se cancelaba, pero no. El viejo solo dice que se acabó la mano suave con los maleantes, y que van a atraparlos cueste lo que cueste. Mientras tanto, vemos una perturbadora aleta nadando a toda velocidad hacia Baratie. Se trata del temible Arlong y sus piratas hombres pez. Ellos irrumpen en el restaurante, y le quitan su mesa a un pobre tipo. Seth trata de ofrecerles comida para que no molesten a los demás, pero Arlong dice que si no le traen al tal Luffy, él empezará a devorar a los clientes de este restaurante. Nami escucha todo esto, y corre a contarle a Luffy, y le dice que deben escapar de una, y Sanji se marcha para defender el restaurante de su capitán. Pero Luffy no permitirá que él pelee solo, pues Sanji los alimentó gratis. Así que ahora pelearán a su lado. Luffy le pide a Nami que cuide a Zoro y proteja el mapa, pues ella es la navegante del equipo. Arlong nota que todos se le quedan mirando, y dice, sí, soy un hombre pez, pez y orgulloso. Y bueno, viene todo un discurso social de que siempre han discriminado a los hombres pez, y que antes los han esclavizado, y ahora ellos se van a levantar y todo eso. Pero justo llega Luffy a encararlo. Arlong dice que esperaba a alguien más grande, y nuestro héroe le responde de igual manera. Arlong le dice que debería temblar al verlo, pues es Arlong la sierra, despiadado pirata asesino. Pero Luffy ni lo topa. El Narices exige el mapa a la gran ruta, más la mitad de todo lo que los panas consigan en sus viajes, como parte de tributo. Luffy le dice que no, y que él no se arrodilla ante ningún hombre o pez. Luffy le pregunta cómo lo encontraron, y vemos que Arlong y sus hombres se trajeron la cabeza de Boggy, quien había mantenido una de sus orejas en el gorro de Luffy todo este tiempo. Y antes de que pueda comenzar la batalla, llega el viejo Seth y le mete plomo a Arlong, pero no es muy efectivo. Sus hombres le rompen la pata de palo y lo mandan a volar, y viene Sanchez su rescate, y es un excelente peleador, quizá el más acrobático de todos, pero igual no es rival para los hombres pez. Ahí entra Luffy, y aunque Arlong lo saca volando a la primera, el chico de goma sí logra asestarle unos buenos golpes, por lo que Arlong se empincha y lo saca volando al embarcadero. Allí, Luffy recibe la paliza de su vida, pero no piensa rendirse por nada del mundo, y vuelve con la pistola goma goma y le va metiendo efecto, y está trapeando el piso con Arlong, y sus hombres pez no lo pueden creer, pero el villano recurre al truco del agua salada, y con ella Luffy queda incapacitado. Oye, en serio, es una debilidad un poco estúpida. Nami le habla al inconsciente Zoro. Ella le explica que nunca tuvo ningún amigo, porque siempre terminaba lastimando a la gente que más quiere. Arlong está a punto de devorar a Luffy, pero llega Nami para detenerlo, y le dice que ya tiene el mapa, tal como prometió. Así es. ¿Recuerdas las llamadas misteriosas de Nami? Estas eran con Arlong, pues ella es un miembro de su tripulación. Luffy dice que esto no puede ser cierto, pero el narices confirma que la chica ha sido miembro de su equipo desde hace muchos años ya. Arlong iba a matarlo, pero Nami le dice que no pierda su tiempo con él, y que mejor deje que el mar haga lo suyo. Arlong sonríe con malicia, y tira a nuestro héroe al mar. Y pues supongo que no sabe nadar, o la maldición de la fruta del diablo le impide nadar, no sé. Sea como sea, este es el fin de Monkey D. Luffy. Pero tranquilos, que ahí llega el majestuoso Sanji para salvarlo, y lo saca del agua. Luffy pregunta dónde está Nami, pero Usopp le responde que ella se ha ido, y le repite que ella es parte del bando enemigo. Sanji entra para limpiar todo el desastre, y Seth le dice que no es necesario que haga eso, y empiezan a discutir, y nos damos cuenta de que todo este tiempo, el viejo no lo sacaba de la cocina por envidia, o porque no quisiese dejarlo progresar. Él simplemente no quería que Sanji se quede trabajando en Baratie, pues eso significaba desperdiciar su vida, y rendirse en su sueño de encontrar el All Blue. Sanji se enoja, y le dice que quizás se una a la tripulación de Luffy, y el viejo le responde que por favor lo haga. Luffy va a hablarle a Zoro, y le cuenta de la pelea épica, y la rica cena que preparó Sanji, Zoro pierda a él, y le pide que despierte, y Zoro despierta. ¡Qué buen servicio! Él escuchó lo que Nami le decía, y Luffy le confirma que ella se ha marchado. El chico elástico se culpa, pues su tripulación se está desmoronando, pero Zoro le dice que no, pues él, Zoro Roronoa, cura quedarse a su lado hasta que encuentren el One Piece, o mueran intentando. ¡Tienes malo! Usopp se une a la celebración, y todos están muy felices, y Luffy dice que no pueden conseguir el One Piece sin la tripulación completa, por ello, primero van a recuperar a Nami. El equipo se prepara para partir, y Sanji se une a la tripulación, más emocionados, menos Zoro. Desde el embarcadero, Seth le dice a Sanji que se cuide, y aunque quiere hacerse el duro, Sanji le agradece por salvar su vida, darle techo y darle trabajo. Finalmente, él le dice al viejo que nunca lo olvidará. Usopp pregunta cómo encontrarán a Nami, si ni siquiera saben a dónde se dirigían los villanos. Pero Luffy tiene eso resuelto, pues conservó la cabeza de Buggy el payaso. En el siguiente capítulo, vemos a Buggy guiando a los panas hacia Nami, y burlándose de Usopp y Zoro, y como es algo insoportable, terminan echándolo en un barril para que se calle. Luffy conversa con Sanji, quien teoriza que Nami no se alió con los malos por voluntad propia. Solo le dice que él no conoce para nada a Nami, y que ella hizo su elección, pero Luffy dice que seguro tuvo sus motivos. Él solo necesita oírlo de su propia boca. Pero por lo pronto, los panas han llegado a las islas Konomi. Ahora vemos un recuerdo de cuando Nami era pequeña, y vivía muy feliz junto a su hermana adoptiva, y a su madre adoptiva en la aldea Coco, una aldea que subsistía mayormente de sus cultivos de mandarinas. La muchacha ya desde esa edad tenía las mañas de ladrona, y se llevaba libros de la biblioteca. Su madre la regañaba, pero Nami le decía que odiaba ser pobre, y comer mandarinas todos los días, y que ni siquiera eran una familia de verdad. Esta chica no era su hermana, ni ella su madre. Mami le pegó una cachetada, y Nami se fue llorando. Ya cuando se calmaron los ánimos, Laceño le cuenta que solía ser un miembro de la marina, y después de una terrible guerra, las encontró a ella y a su hermana adoptiva, solas. Laceño supo que debía sobrevivir, para así poder cuidar de ellas. Mami le dijo que hizo lo correcto aquel día, y que sabe que ella también hará lo correcto. Después de devolver el libro que robó, el sheriff del pueblo le dijo que no era mala chica, solo hizo algo malo. Su mami estaba orgullosa de ella por hacer lo correcto, pero justo entonces llegaron Arlong y sus hombres, y entraron golpeando a todo el mundo, y el narices gritó que desde ese día, la aldea Coco le pertenecía. Volvemos al presente, y Nami juega cartas con sus colegas peces, y pues a ellos también les hace trampa con las cartas, pero Arlong la manda a llamar. Él le agradece por sus servicios y por el mapa, pues ahora conoce cada puesto de la marina y guarida pirata, y pronto conquistará todos los mares que hay, y eliminará a los humanos que no les sirvan. Él le promete a Nami un lugar en su nuevo reino, pero primero la manda a cobrar el tributo de una aldea que se ha retrasado con el pago, y resulta ser su hogar, la aldea Coco. El vicealmirante y sus hombres llegan a Baratie buscando a Luffy, pero cuando le preguntan a Seth, este se hace el huevón, y dice que ni idea. Sin embargo, les ofrece unos filetes de primera, todo cortesía de la casa, y como a Garb le encanta la carnecita, pues este acepta. En la aldea Coco, Nami cobra el tributo del mismo policía que solía creer en ella, y su hermana adoptiva le dice, ¡Qué huevos los tuyos para venir por aquí! Los panas justo llegaron y vieron esto, y Luffy trata de convencer a Nami de que vuelva con ellos, pero la chica les dice que solo los engañó, usó y que se vayan al carajo. Ella se marcha como si nada, pero podemos ver que de verdad está sufriendo. Usop dice que ni modo, pero Sanji dice que claramente algo no cuadra, y Zoro le dice que se calle porque solo es un mesero, y estos dos no han parado de pelear desde que empezaron el viaje. Sin embargo, Luffy decide buscar respuestas con aquella chica de pelo azul, pues claramente ella conoce bien a Nami. Los panas van hasta la puerta de la hermana adoptiva de Nami, y ella sale armada con un rifle, pero le dicen que solo quieren saber más de ella. Para garantizar su cooperación, Sanji le ofrece cocinar algo delicioso con lo que sea que ella tenga en casa, y en efecto, esta es la mejor comida que la pobre chica ha probado en su vida. Ella ahora les revela que, aquel día de la invasión, Arlong demandaba un tributo de 100 mil berries por adulto, y 50 mil por niño, pero la madre de las chicas solo tenía 100 mil, y las amaba tanto que prefirió dejar aquel tributo por ellas, y como ya no tenía más dinero, sacrificar su vida. Mamá se despide de sus adoraciones, y dice que solo lamenta no haber hecho más por ellas. Sin pestañear, Arlong tomó un rifle y asesinó a la señora en frente de Nami y su hermana. ¡Desgraciado! Luffy conversa solas con Zoro. Él dice que Nami era solo una niña, pero Zoro responde que ahora es una mujer, y que ya ha tomado su decisión. Él le pregunta a nuestro héroe cómo está tan seguro de que ella no es leal a los villanos, y Luffy responde que solo lo sabe, así como supo que él no lo asesinaría cuando lo liberó, o como supo que Usopp y Sanji eran dignos de confianza. En la guarida de Arlong, Nami dice que por fin ha juntado todo el dinero que su patrón le pedía, 100 millones de berries, todo lo que ha robado a lo largo de su carrera como ladrona. Arlong dice que honrará su palabra, y si le lleva el dinero al amanecer, él le dará lo acordado, que no sabemos qué es. Garp y Seth cenan juntos, y hablan de sus días de gloria, aun cuando ambos luchaban en bandos distintos. Seth le dice al vicealmirante que, aunque él no quiera aceptarlo, ha llegado a la siguiente generación de piratas, y este es su momento. Él dice que Luffy es especial, tanto así que le recuerda a God Roger, el difunto rey de los piratas. Garp le recuerda cómo terminó ese hombre, atravesado por las lanzas de los marinos. Este es un destino que no quiere para su nieto. Desde que Kobe le salvó la vida, el hijo llorón de Morgan se ha estado comportando menos llorón y más buena onda. Así que ahora lo llamaremos por su nombre, Helmepo, no, qué nombre de mierda. Vamos a decirle a Honguito. Honguito le invita un trago a Kobe, y el chico toma muy contrariado hasta que termina confesando aquello que lo aqueja, y le cuenta a su colega que Garp es el abuelo de Luffy. Honguito dice que ahora todo tiene sentido, pues por qué otra razón un vicealmirante de la marina estaría persiguiendo a un chico aspirante a pirata. El barman escucha su conversación, y les dice que el tal Luffy estuvo aquí hace algunos días, y a cambio de un precio, les dice a dónde se dirigía. Kobe le comunica lo aprendido a su vicealmirante, el viejo le agradece a Seth por la cena, y se marcha. Nami estaba retirando sus ahorros de la tumba de su madre, y la hermana la encuentra y piensa que encima de su traición está profanando la tumba de mamá, y la agarra a palazos, pero Nami ahora le explica qué fue lo que pasó realmente. Después de la muerte de su madre, Nami se llenó de coraje, y fue a decirle a Arlong que quería unirse a su tripulación. Ella podía dibujar mapas y transcribirlos de manera excelente, y esto impresionó al villano. Él se cuestionaba por qué ella querría trabajar con él, si acababa de matar a su madre. Nami explica que esto fue con la condición de que él la dejara comprar la aldea Coco. Para eso eran los 100 millones de berries, para comprar la libertad de su hermana y de su pueblo. La hermana no entiende por qué nunca le contó la verdad, ni la dejó ayudarla, y Nami responde que no podía arriesgarse a perderla a ella también. Ahora en teoría todo estaría bien, ¿cierto? Pues no, porque Arlong no quiere perder a su ladrona favorita, ni a la aldea Coco, así que envió a un capitán marino corrupto a confiscar todo el tesoro de Nami, y así tenerla como esclava para siempre. Nami ve frente a sus ojos cómo su sueño se desmorona, y estos marinos se llevan el dinero que tanto le costó conseguir. A ver, se lo robó, pero igual de pena. Mientras tanto, Arlong da un discurso a sus hermanos Hombre-Pez. Él habla de cómo su raza ha sido discriminada y esclavizada por el hombre, y aunque este último ya fue abolido, los humanos siempre se han sentido superiores, cuando ellos, los Gyojin, Hombres-Pez, son mejores que los humanos en todos los aspectos. Él promete que llevará su reino desde la aldea Coco hasta el otro lado del mundo, para enseñar a los humanos que su lugar está por debajo de ellos. Nami corre desesperada, y repite el nombre de Arlong. Ella maldice el momento en que confió en este asesino, y empieza a puñalarse en el brazo donde lleva el tatuaje de su tripulación. Pero Luffy la detiene. Ella intenta hacerse la fuerte, y le repite que se vaya, pero termina quebrándose, y ahora le pide que por favor la ayude. Luffy le pone su sombrero en la cabeza, y dice que por supuesto que la ayudará. Y además están todos los pibes, refacheros y listos para la batalla. Pero parece que es tarde, pues llega el capítulo final de la temporada, y vemos que Arlong mandó quemar la aldea, para castigar a Nami y a su gente. ¡Eres un hijo de puta! ¡No! Los civiles ya están hartos de vivir con miedo, y ahora que saben del sacrificio que hizo Nami por ellos, quieren luchar a su lado, y morir si es necesario, con tal de conseguir su libertad. Nami les ruega que no hagan tal cosa, pues enfrentarse a los Gyojin sería una masacre para ellos. Pero el equipo sombrero de pajas iba con todo a la fortaleza de Arlong, y llegan con ganas de patear culitos de pescado. Y Luffy y Nami avanzan, mientras que Sanji apalea los peces con puro taijutsu, y Zoro los va deshoyando de manera muy paras. Y Usopp, pues, se va corriendo de uno. Este man llevó su botella de whisky en la mano, escupiendo bolitas de algo, y pensó que había acabado con Usopp. Pero él solo estaba fingiendo, y ahora usa su nueva técnica de estrella explosiva o algo así. Y como no puede prenderle fuego a un hombre pez, él apunta su botella y ¡Tómala, pescado frito pa'l desayuno, papá! Igual, Usopp se lamenta que no hubo nadie aquí para ser testigo de la épica kill. Zoro está peleando muy bien, pero sigue adolorido por su reciente herida. Y Sanji viene a joderlo y empiezan a discutir, y Boggy les pide que lo junten con el resto de su cuerpo, pues este se encuentra muy cerca, y le dicen que más le vale ayudarlos y no traicionarlos. Pero ni bien se reensambla, el payaso los traiciona y se va. ¡Mierda! Llega el mejor peleador de Arlong, y se enfrenta a este dúo, pero él sí trapea el piso con ambos guerreros, y no parece haber forma de derrotarlo. Pero este señor pez comete el grave error de decir que Nami es una tonta, y eso enciende la llama de la furia de Sanji, quien aparentemente está enamorado de ella. Y por ello desata su técnica especial, una combinación de patadas con nombres en francés que no entendí, pero el movimiento final se llama disparo de carnero, porque literalmente es como la patada de una cabra, supongo. Usopp llega listo para unirse a la batalla, pero pues aquí ya está todo controlado, bro. Nami y Luffy toman el mapa de la gran ruta, y se ven cara a cara con Arlong. Él empieza otra vez con su monólogo de la segregación, y de la raza suprema, y de la era de los Gyojin y todo eso, pero Luffy le dice que todos deberían ser libres de vivir como gusten. Él le pregunta si cree que podría haber usado mejor a Nami, pero esto empincha a nuestro héroe, pues él le dice que Nami no es un objeto, ella es una persona con deseos y sueños, que él arrebató, y por ello va a pagar muy caro. Él le dice a Nami que se vaya con los otros, mientras él se encarga de algunos asuntos aquí. Arlong exhibe su increíble fuerza, pero Luffy le pega un pistolazo Goma Goma y le tumba los dientes, aunque igual estos vuelven a crecer. Arlong le dice que Nami no habría sido nada sin él, pero Luffy le dice que no, sino más bien Arlong no sería nada sin Nami. Por ello, aunque no pueda vencerlo, sí va a destruir todo lo que el villano ha construido, y empieza Goma Goma a pistolear todo a la mierda, y a tumbar los pilares de este lugar, y todos los mapas que Nami alguna vez dibujó para Arlong se perderán para siempre. Ahora Luffy usa por primera vez la ametralladora Goma Goma, y ahí sí que deja molido al narices. Él se ve derrotado, y dice que ningún humano puede derrotar al poderoso Arlong, y se lanza contra Luffy, pero nuestro héroe estrena esta poderosísima patada elástica, a la que llama el hacha de batalla Goma Goma, y es tan Parlong tan fuerte contra el suelo que termina enviándolo varios pisos hacia abajo, y como se destruyen los cimientos, ahora sí el edificio se va todo a la mierda. Los panas miran aterrorizados, temiendo lo peor, pero en medio de todo este desmonte, emerge Monkey D. Luffy, y lo primero que hace es gritarle a Nami que ellos son sus amigos, todos son su tripulación, y todos sonríen, y hay carcajadas, y qué felicidad. De noche hay celebración en la aldea Coco, Sanji prepara un festín para todos, y la hermana de Nami le dice que debería escribir un libro de cocina, y él dice que mejor le da clases privadas. Pero ella dice que no. Ah, maldición. Zoro viene para repetir, y dice que la comida no estuvo mal, y de nuevo empiezan a discutir, y así siempre son estos dos. Usopp, por su parte, les cuenta a todos cómo él derrotó solito a las fuerzas de Arlong, y la tripulación solo se le queda viendo, pero Luffy le deja tener su momento esquizofrénico, y pide tres urras por Usopp. Pero la felicidad no dura, pues justo llegan los marinos, y el vicealmirante Garp finalmente se ve cara a cara con los piratas sombrero de paja. Él le ordena a sus hombres arrestarlos, pero Kobe dice que no, pues ellos no atacaron la aldea, fue Arlong. Garp le recuerda que hay castigos muy severos por desobedecer órdenes, pero Kobe sostiene que no está de acuerdo con dichas órdenes, y el longuito también se le une. Wow, eso fue inesperado. Garp ordena a sus hombres disparar a matar si alguno de los piratas se mueve, y después de mucho tiempo, se reúne con su nieto. Él le dice que nunca ha querido entender, y que todo el tiempo buscaba ser un pirata, pero Luffy le dice que él nunca buscó nada, sino que siempre fue un pirata. El abuelo le da una última advertencia, y le dice que se rinda, pero Luffy, como ya sabemos, no es de rendirse. Él lanza un golpe a su abuelo, pero esto le esquiva rápidamente y le pega tan fuerte que empieza a destruir lo poco que quedaba de la aldea. Pobre gente. Luffy se deja de rodeos y carga su técnica más poderosa hasta ahora. El cohete goma goma, míralo volar, qué majestu... Oh, no sirvió. Garp levanta a su derrotado nieto, y le dice que el mundo real es demasiado peligroso, y él no está listo. Sin embargo, Luffy responde que podría golpearlo todo el día, y aún así, él nunca renunciará a su sueño. Él irá a la gran ruta, encontrará el One Piece, y será el rey de los piratas. Al ver a Luffy reír, Garp no puede evitar recordar a Gold Roger, con la misma risa desafiante. El bisalmirante baja a su nieto, y le dice que haga lo que quiera. Él ordena a sus hombres que bajen sus armas, y que vayan en busca de los secuaces de Arlong. El marino corrupto que le robó su oro a Nami protesta, y dice que ellos también son criminales y bla bla bla, pero Nami lo noquea de un palazo. Garp dice que siempre supo quién era Luffy, pero necesitaba estar seguro de que él también lo sabía. El chico elástico ahora entiende que todo este tiempo su abuelo lo había estado probando. El viejo le dice que tenga cuidado, pues de ahora en adelante estará por su cuenta. Pero Luffy le dice que él no está solo, pues tiene a sus amigos a su lado. Nami visita la tumba de su madre, y pide perdón por no haber entendido los sacrificios que hizo por ella. Y llega su hermana, y también hacen las paces, y se quieren mucho. Y aunque la hermana sabe que Nami debe irse en busca de aventura, ella le recuerda que aquí en la aldea Coco, siempre tendrá un hogar al cual volver. Kobe le pega una visita a Luffy, no como marino, sino como su amigo. Él le enseña que por fin tiene su propio cartel de Se Busca, la recompensa más alta del mar del este. Luffy grita de alegría, pues este también era un sueño que tenía. Llega el momento del adiós, y Luffy le dice a Kobe que sea un buen marino, y Kobe le dice a Luffy que sea un buen pirata. Este cartel de Se Busca llega a los ojos de todos los personajes que conocimos esta temporada, como el aceño que le daba de comer a Luffy, o Kaya, o el Chef Seth, o Boogie, quien jura venganza, o Alvida, quien también jura venganza y parece que se unirá a Boogie. Garp también ve el cartel, y justo recibe a Kobe y a Hongito para darles un castigo por su actitud rebelde. Sin embargo, él les dice que seguir órdenes no es lo que hace un buen marino, sino seguir tus principios. Por ello los felicita, y en cuanto al castigo, él les dice que su entrenamiento será el peor castigo posible, pues él mismo supervisará su preparación. Kobe quiere volverse más fuerte, para poder hacerle el pare a alguien como Luffy, y Hongito quiere demostrarle al mundo que Zoro no es el único que sabe usar bien las espadas. Y además parece que Hongito ya aprendió a ser buen chico y se vuelve amigo de Kobe. En algún lugar del mar, Mihawk camina por una playa, y se topa con el buen Shanks y toda su tripulación. Él enseña el anuncio de Se Busca de Luffy, y Shanks y su tripulación celebran, corean y se disponen a seguir bebiendo, a pesar de que están muy rezaqueados. Shanks invita a Mihawk a beber con ellos, y así todo raro como es él, el espadachín acepta. Los panas se llevan un par de árboles de mandarina en el barco, para que Nami siempre pueda recordar su hogar, y todos sorprenden a Luffy con la vela oficial de los sombreros de paja, y el chico elástico está muy fascinado y contento. Sanji propone una ceremonia de zarpado, y todos se reúnen alrededor de un barril. Sanji jura encontrar el All Blue, Luffy convertirse en el rey de los piratas, Zoro convertirse en el mejor espadachín del mundo, Nami dibujar un mapa del mundo entero, y Usopp convertirse en un valiente guerrero del mar. Así, los panas se dirigen a la entrada para la gran ruta marítima, y la primera temporada de esta serie llega a su fin. Pero antes de que se acabe, vemos que en algún lugar del mar, una misteriosa figura de cabello blanco contempla el anuncio de Luffy, y lo quema con un puro. ¿Quién será? Pues ni idea. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!